Hola a todos, mi nombre es Paola Balanza Dávalos, soy de Bolivia, en este momento me encuentro en la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe en México, representando a la Pastoral Juvenil Región Andina, la cual está conformada por Colombia, Ecuador, Perú y nuestro país Bolivia. Para llegar a esta Asamblea como Pastoral Juvenil Latinoamericana, hemos vivido un proceso de escucha, el cual nos ha permitido recoger las voces de la juventud, recoger sus miedos, recoger sus necesidades, sus inquietudes, pero también recoger sus esperanzas, recoger sus sueños, recoger sus aportes para esta Asamblea Eclesial. Y todo esto es lo que nosotros estamos compartiendo porque somos la voz de la juventud. Nuestra realidad nos llama a ser una iglesia en salida, una iglesia que no se encierre en cuatro paredes, una iglesia que salga en búsqueda de aquellos hermanos que más lo necesitan, aquellos hermanos que necesitan tener a Dios en su vida y en su corazón. Es importante que como iglesia nos cuestionemos si realmente estamos actuando coherentemente, si realmente estamos poniendo en práctica aquellos valores los cuales aprendemos en el Evangelio. Es importante que nos cuestionemos cómo estamos actuando como iglesia. ¿Realmente estamos siendo una iglesia de Cristo, una iglesia que acoge, una iglesia integradora? ¿Estamos siendo una iglesia de hermandad o estamos siendo todo lo contrario? Es momento de que como católicos, como creyentes, nosotros nos cuestionemos acerca de nuestras actitudes y pongamos acciones concretas en práctica para ser una iglesia sinodal en salida. Como jóvenes tenemos muchas metas, tenemos muchas aspiraciones, muchos objetivos con respecto a esta asamblea eclesial, pero primero es importante de que nuestra voz sea escuchada, de que la juventud sea tomada en cuenta en espacios de decisión, de organización y de planificación. Es importante que dentro de las conferencias empiecen a escuchar a sus jóvenes para recoger sus necesidades y poder trabajar en aquellos aspectos que ellos más necesitan. Es importante que como iglesia caminemos en conjunto, tomando en cuenta a los jóvenes que son una riqueza de nuestra iglesia. Mis queridos jóvenes de Bolivia, nunca olviden que ustedes son jóvenes valiosos, jóvenes con mucho potencial. No dejen que nadie desprecie su juventud, no dejen que nadie calle su voz. Ustedes tampoco callen ante un abuso de poder, nunca callen ante una injusticia. Sean jóvenes valientes, jóvenes que se jueguen la vida por grandes ideales, porque recuerden jóvenes que ustedes son el ahora de Dios, somos el presente. Desde este presente tenemos que construir ese futuro que tanto soñamos, que tanto anhelamos, que tanto queremos. Seamos jóvenes constructores, jóvenes propositivos, jóvenes que aporten a construir una iglesia sinodal, una iglesia que camina en conjunto, una iglesia que tenga a Cristo en el centro. No se olviden de su familia, nunca se olviden de su pastoral. Seamos jóvenes que caminamos hacia Cristo. ¡Gracias! ¡Gracias!